Ángela Aguilar es la nueva reina ya que le ha quitado la corona a Thalía con su diminuta cinturita. Durante muchos años Thalía tuvo la corona de actriz y cantante con la cinturita más diminuta del gremio del espectáculo. Pero ahora le toca cederle la corona a una jovencita de 16 años que está rompiendo las redes sociales con su talento y voz nos referimos a Ángela Aguilar. La hija de Pepe Aguilar tiene una cinturita y abdomen de envidia, suele robarse los piropos y halagos de sus 3.6 millones de seguidores en Instagram y de su millón de suscriptores en YouTube por su escultural figura que suele presumir con outfits muy adecuados para su edad. Ángela Aguilar se ha ganado el corazón de miles de personas por ser una adolescente tierna que desde que era muy pequeña le nació el amor por la música y comenzó a cantar hasta pulir su gran voz, claro de la mano de su padre y también con el apoyo de sus hermanos y su hermosa madre. Cuando Ángela Aguilar debutó en el gremio musical se convirtió rápidamente en una de las favoritas de las redes sociales y cada que publica una fotografía mostrando su diminuta cintura causa impacto y no puede evitar las comparaciones con la mexicana Talía lo cual es un gran honor. La pequeña Aguilar no solo canta sino que también alimenta sus redes sociales con videos como YouTuber en su canal de la plataforma de videos también se pueden encontrar algunas vivencias de esta adolescente. Cada que la joven comparte una nueva fotografía en Instagram no pasa mucho tiempo para que esté repleta de corazones y comentarios de sus fieles fans que la admiran y la apoyan en cada paso que ha dado en su carrera. Sin duda escucharemos más sobre esta pequeña artista por muchos años más.